Hay un video que se hizo viral ahí con nuestro hermano Angel, aquí el equipo, y Willy, que salieron a preguntarle cuando ganaron los gigantes y salió una joven ahí, porque hay personas, a mí me da pique a veces también, porque cuando ganan hay muchos fanáticos en la calle celebrando y nunca han ido a darle un apoyo a lo que es el estadio. Ya lo saben. Nunca han ido al juego, pero cuando ven la caravana y ven el meneo. Se pega. Se pega. En el bebedero. Vamos, vamos a ver el video, vamos a ver el video. Que el boloto, ¿cuál fue jugador más valioso? Es jugador más valioso, que el que más te gusta. No, es que más te gusta de los gigantes. Es que la bota, es que la bota. ¿Cuál es que la bota? Alejo Adriguez. Alejo Adriguez. ¿Cuál es que la bota? Espérate. Hola, ¿sí? Alejo Adriguez. ¿Cuál es que la bota? Oye. No, es que más te gusta de los gigantes, ¿cuál? El que la bota? ¿En? El que la bota. ¿Cuál es que la bota? Alejo Adriguez. ¿Qué? Gracias Dios. Alejo Adriguez. Y ya está, ahí está el video. Mira, lo que yo digo es que ¿dónde juega? ¿Dónde juega Álex Rodríguez? Bienvenido a la liga, Álex Rodríguez. Bienvenido. ¿Dónde juega Álex Rodríguez? A la jovencita que nos diga. Que llame, que venga. Que nos explique dónde lo vio, cuando la sacó. Claro. ¿Dónde es que juega? ¿Cuál es su promedio de bateo? Que nos diga también. ¿Cuántos horrores tienen? Son cosas que lo que digo. El dominicano, oye, el dominicano la tiene toa. El dominicano la tiene toa y un chismá. Ya les sabe. Mírenlo ahí. Y la mano es ella. La mano es ella. Ahí usted le ha preguntado a cualquier varón, pero casualidad. Casualidad de la vida. La jovencita. Que quiere salir, quiero salir. Vio a ella, quiero salir. Y ahora se le ocurre a ella también. Preguntarle a todas esas personas que están jukiadas, como dicen popularmente hablando. A las 5 de la mañana, a las 3, 4, 5 de la mañana en la calle. No, suerte, suerte que no dijeron. Lebrón, o Lebrón. O Lebrón. O Lebrón. Increíble. Señores, vamos a saludar a todo el que está viéndonos también en el aire del pueblo. En el aire del pueblo estamos transmitiendo en vivo a toda la gente. Ahí está Maribel Comprés. Narcisa de la Cruz, que siempre están activas. Que es lo que es el aire del pueblo, papá tarima. Otra cosa, hablando de lo que es el play. Hablando de la pelota. Yo me topé con gente en la final, quítame esa cara, o este día ahí, porque tú quieres vivir en León. ¿Y qué es que este hombre le viene a esa cara aquí? Y tú, la gente preguntaba, ¿en qué inivan? ¿En qué están ganando? Tú entiendes que es algo como ilógico, porque usted no sabe. ¿Qué deseamos ver la televisión? Dios mío. Ay, 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 mi, ay, mi, aquí. Dios mío. Señores, usted puede opinar lo que es el tema, cualquier tema. 8-09-7-25-0-5-0-5-0-5. ¿Eh? ¿Usted puede opinar? No, no, no. En eso. No, no, yo me acuerdo de cosas de él. Tú ves, yo me ríe. No, ya sé, los dos hombres se merecen su respeto.